Diálogo abierto Pasaron a las 6 y media por la calle 28 con 31 Sotero Hernández denuncia ¿Qué opina al respecto? ¿Qué le puede decir a Sotero Hernández? Tomen las placas del camión Y llamen al instituto Para que sea Corregido esta situación porque eso está prohibido Por la institución Porque a esos trabajadores se les cancela Su salario Por ese trabajo y no tienen por qué cobrarle a nadie Bien, acá le dicen Concejal, por favor, haga una averiguación Vaya para el oeste Y saquen a muchos invasores Que están en algunos terrenos Gracias, bueno, no especifican Los terrenos a llegar Pero, ¿qué se debe hacer para orientar A las personas que nos escribieron? Bueno, en el caso de unas invasiones ciertamente Están inducidas y sabemos por algunos Personeros Del PSUV Que en estos momentos de campaña Electoral pretenden Buscarse unos votos Invadiendo terrenos que de alguna manera Incluso hay unos de alto riesgo Hay terrenos propios Que pudieran servir para desarrollar Algo importante allí Y, bueno, someten la gente A esas invasiones Y después los dejan solos A merced De lo que es La falta de servicio Y nos crea un problema Tanto a la alcaldía Como a la gobernación Porque entonces después Empiezan a reclamar por agua Por los servicios públicos Y eso es un problema Que lo crean Y al final El que paga Es el que Veten allí En esas ocupaciones Ilegales Por eso les hago un llamado A que no caigan en eso Porque al final Deben buscar Por las otras vías Y no No caer en ese juego De estar invadiendo terreno Porque al final No resuelven nada Tocamos otro tema Concejal Y escuchamos nuevamente Segundo sonido Del concejal José Luis Que estuvo acá presente Para conocer su opinión Al respecto Escuchamos el segundo sonido En el día de hoy Estas cuatro personas Estas cuatro personas Fueron detenidas Por el SEBIN En una trocha Por allá Por el Zulia Por Paraguachón Fueron detenidos En una trocha ¿Verdad? Con El señor Este Este Fabián Fausé Con una credencial Como director De control de gestión De la alcaldía Del municipio de Uribar ¿Sí? Que no Que me dejen pasar Que yo soy director Con teléfonos corporativos De la alcaldía Del municipio de Uribar Entonces Eso es lo que tiene que explicar El alcalde ¿Qué hacía ese señor Con esa credencial? ¿Por qué no la entregó? Pues si renunció Bien Declaraciones Del concejal José Luis Que estuvo acá en diálogo abierto Tocamos el tema De los cuatro funcionarios detenidos Y extraoficialmente Tenemos la información Que el gobernador Del estado de Zulia Se va a reunir Con concejales De acá de Lara Para tratar De este tema Todavía Y se tiene La información extraoficial Que Fabián Fuset Se encuentra O todavía detenido En el SEBIM ¿Qué conoce al respecto? ¿Qué nos puede informar usted? Sí, bueno En primer lugar Dejar bien claro Que el señor Fabián No es funcionario De la alcaldía Es un ex funcionario Los dos muchachos Los dos muchachos Que aparecen ahí En esa foto Tampoco son funcionarios De la alcaldía La única Es la muchacha Y estaba de vacaciones Una funcionaria De bajo nivel Que estaba de vacaciones Y en vacaciones Cada quien puede hacer Lo que quiera Y pasear para donde quiera Y hacer el trabajo Que quiera Igual que los Fines de semana Y después de las cuatro De la tarde Que dejan Las labores Como funcionarios Municipales A mí lo que Llama poderosamente La atención Es la manera Como manipulan Y como engañan Y como mienten A través de un medio De comunicación Diciendo que fue detenido Con una credencial Y con teléfonos Corporativos De la alcaldía Y hasta hoy No hemos visto Ninguna prueba Nosotros le dijimos Al presidente del consejo Y al otro concejal Superlano Y ahora a José Luis Le hago el Por aquí El llamado A que presente las pruebas De donde Donde están los celulares Donde está toda esa información Que ellos hablan Y que pretenden Vincular Al alcalde Cuando nosotros La alcaldía Ni el alcalde Tienen nada que ver Con su trabajo Particular Que ejerce Este politólogo Fabián Fossi Que es Bueno Es libre de ejercer Su profesión ¿Hace cuánto Renunció de su cargo? No, no Él no renunció Fue El removido Por el alcalde Porque Los directores Son funcionarios Que llaman En la administración pública 9-9 Son funcionarios De nombramiento Y libre remoción No necesitan De renunciar La renuncia Se hace Como una manera De que el funcionario No salga Mal De la administración Rayado Vamos a decir Y por eso Se les pide la renuncia Pero el alcalde En cualquier momento Tiene la facultad Que le permite la ley De remover del cargo A cualquier funcionario 9-9 Sin pedirle renuncia Simplemente decirle Hasta hoy está aquí Está afuera Y chao Hasta ahora ¿Por qué hubo eso? Entonces Removerlo del cargo ¿Por qué sucedió eso? ¿Cuál fue la acción De tomar el alcalde? El alcalde La información Que nosotros tenemos Y que nos la dio Le dijo Le solicitó Que quería dedicarse A su actividad profesional Y el alcalde Bueno Simple y ganamente Le dijo Que estaba Lo removió del cargo Y eso fue todo Cuando usted habla De manipulación De información ¿A qué se debe? ¿Cuándo se manipula? Claro Cuando se manipula Porque se quiere hacer ver De que Fabián Es un funcionario De la alcaldía Actual Bueno Que fue Y que andaba En funciones De Como Trabajándole A la alcaldía Ya bueno Fíjate que han dicho Que él Que estaba financiando Un candidato A alcalde Ustedes mienten Estas declaraciones Concejal De mentimos Todo eso Te lo digo Con toda responsabilidad Que realmente Lo que han hecho Es un montaje Estaban montando Porque Lo que no lograron En las elecciones Del 2013 De ganar La alcaldía De Iribarren Bueno Lo pretenden Hacer ahora Por esta vía Montando ollas En contra del alcalde Porque hay lo siguiente Te lo puedo decir aquí Porque somos políticos Y tengo que decirlo El PSU está preocupado Y ellos están Porque el PSU Tiene perdidas Las encuestas Tienen perdidas Las elecciones En el municipio Iribarren Y en el municipio Iribarren Hay un circuito Que es el circuito Número uno Que son ocho parroquias Del puro municipio Iribarren Donde se van a elegir Tres Diputados A la asamblea nacional Y ese era un circuito Que ellos Lo ganaban fácilmente Y siempre Era un dominio De ellos En estos momentos No es así Por eso es el desespero De estos concejales De Natera De José Luis Y de todos los concejales Del PSU De querer buscar La manera De cómo Sacar a Alfredo Ramos Porque Alfredo Ramos Representa El elector mayor De este municipio Iribarren Que va a ganar Ese circuito Y se lo va a quitar Así como le ganamos La alcaldía Le vamos a ganar El circuito Número uno Que son tres concejales Que eran En estos momentos Son de ellos Y que a partir del 6 de diciembre Van a ser De la mesa De la unidad democrática Ese es todo el desespero Y por eso ¿Cuál es la encuesta Que usted maneja hasta ahora? Tenemos algunas encuestas Muy importantes Inclusive De empresas Nacionales Porque en su momento Le daban Al extinto presidente El triunfo Y en este momento Dicen que En el estado Lara En los circuitos Específicamente En el circuito Tres Y en el circuito Uno Nosotros tenemos La posibilidad Cierta De ganar las elecciones Porque nos dan Un porcentaje Como mesa de la unidad Por encima del 20% Es por ello De que ese es el desespero Que tienen Estos concejales Y se andan inventando Todas Estas patrañas Contra el alcalde Alfredo Ramos Contra Los funcionarios Fabián Para que todos Para que todos Los televidentes Y todos Los que nos están Viendo y escuchando Vean que Hay un expediente Del circuito judicial Número 8 Del 27 de enero Del 2008 Donde este señor Estuvo detenido Por robo A mano armada Un expediente Estuvo detenido Estuvo preso En un Por este delito Conjuntamente Con otros Con otras personas Y tengo aquí Donde hasta Le dan Una medida cautelar Porque Se la da El tribunal De presentación Y aquí habla Del delito De Delito De robo Agravado Previsto Sancionado En el artículo 458 Del código Penal vigente Bueno Con que moral Y yo no entiendo Como este señor Está ahí En el consejo Municipal Este prácticamente Es un delincuente Con chapa de concejal El concejal Superlano Y viene a hacer Acusaciones Aquí temerarias Contra Alfredo Ramos Contra Otros funcionarios Y que Y sin ninguna Prueba Que realmente Tenga para Decir O afirmar Lo que está diciendo Vamos a hacer una pausa Concejal Al siguiente bloque Seguiremos conversando Con usted Concejal Joel Mendoza Regresamos en instante Diálogo Abierto Música 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 Música